Mira, 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 que auténtica maravilla, un postre de limón que no necesita horno y tiene esta pedazo de textura. ¡Hola golosones! Hoy toca disfrutar a tope y es que si sois un poquito golosones sabréis que los postres con toque cítrico de limón, por ejemplo, quedan impresionantes. Así que si quieres un postre frío que se prepara sin horno, cremosito, muy fácil de hacer y resultante, tienes que ver este vídeo porque toca disfrutar, refrescarte y gozar a tope. Lo primero que haré será colocar una taza de leche condensada unos 200 mililitros en una cazuela grande y sobre ella voy a rayar la piel de dos limones, aunque si te gusta súper puedes ponerle más, igual que con el zumo de limón. Dos o tres unidades será suficiente. ¿Qué te gusta súper potente al limón? Ponle más que aquí estamos para disfrutar. Una vez exprimido el zumo de limón, lo sumamos a la cazuela, allá que nos va. Hazlo a través de un colador para quitar las pulpas. Ya sé que hay un poco de lío con esto del limón. Hay quien los llama limón, limón amarillo, lima... Bueno, se trata de esta frutita amarilla. ¿Qué quieres utilizar? Esta que es más redondita y verde. En España la llamamos lima. En otros países limón. Da igual, cualquiera de las dos te vale. Un poco de zumito, un poco de la ralladura y te quedará un sabor fresquito y ríquido. ¡Exactamente igual! Ahora toca mezclar muy, muy bien. Así que dale unas cuantas vueltas hasta tener una textura uniforme. Ahí lo tengo. Venga, más cositas. En este caso, dos huevos de los grandes, de los de tamaño L. También los vamos a mezclar e integrar rápidamente dando unas sencillas vueltas. Y una vez que esté ligada la cremita, sumamos yogur. En este caso, cinco yogures, 625 gramos. Mira el truco. Si los cortas por atrás un poco lo que es el recipiente, se caen enteros fácilmente. Y luego, a mezclar muy, muy bien. Tan sencillo como darle vueltas una vez más. Enseguida tendrás una cremita como esta que ves aquí. Le sumaremos maicena, almidón o fécula de maíz. Dos cucharadas bien, bien colmadas. Unos 40 gramos. Y haremos lo mismo. Le daremos vueltas a esto hasta que quede todo ligadito. Que no veamos grumos, que no veamos colores distintos y sea una textura totalmente líquida. Entonces, nos vamos al fuego. Lo vamos a poner a fuego medio alto. Y vamos a remover mientras la crema va cogiendo densidad. En este caso, al principio notas poca cosa. Pero no te preocupes que enseguida esto coge temperatura y se forma crema rápida. Así que te recomiendo pasar a una lengua de repostería, también llamada mezquino, miserable como esta, para poder pasar tanto por los laterales como por el fondo. Aquí, en cuanto la mezcla se calienta, se forma densidad a toda velocidad. Así que atentos. Mirad, ahora esto está ya empezando a estar caliente. ¿Veis? Ya está cremosito. Unas cuantas vueltas más y en apenas otro minutito notarás que ya se queda cremosa total. Si te pones a dejarla deslizar parece que hasta le cuesta caerse de la lengua o de la cuchara. Así que apartamos del fuego. ¡Cremita lista! Aquí tengo un molde forrado con papel de plástico o acetato. Es de 20 por 20 centímetros. Y voy a cubrir de galletas. Puedes poner las galletas que prefieras. Y si las mojas en leche, mejor que mejor. Es opcional porque la crema ya le va a dar ese toquecito de humedad. Pero a mí me gusta hacer esto para que estén aún más blanditas. Las galletas cubrimos toda la base y ponemos aquí más o menos la mitad de la crema. ¡Ahí! Adentro que lo veamos. ¿Qué haremos? Colocar más o menos la mitad de la crema y estirar para que quede una capa también más o menos uniforme. Que cubra todas las esquiritas y que nos quede con la misma cantidad más o menos. Luego cubrimos de una segunda capa de galleta. Igual que antes la estoy humedeciendo. Así que colocamos galletita tras galletita hasta cubrir toda la superficie. Fácil, fácil. Igual que hemos hecho antes. ¡Así lo tengo! ¡Ey! ¿Qué queda? ¡Ya lo sabes! El resto de la crema, el otro 50% lo colocamos aquí. Y ya tendremos el pastel casi listo. Un postre rápido y sencillo que ya veis que no tiene ninguna complicación. ¡Ahí nos va! ¡Perfecto! Estiramos bien. Acuérdate de llegar a todas las esquiritas para que no nos quede ningún agujerito. Y ponemos la última capa cubriendo. ¡Ahí está! Galletita tras galletita. Un detalle importante es que cuando las coloques presiones un poquito para que quede bien clavada en la crema. No se te mueva y no te queden agujeritos. ¡Así de fácil hemos preparado esta maravilla! La dejamos temblar un poco. Y a la nevera o refrigeradora a enfriar. Al menos dos horitas. Pero oye, si lo dejas de un día para otro, mejor que mejor. Los sabores quedan más integrados y la textura estará perfecta. Así que hazlo como quieras yo. De un día para otro. Y además en internet el tiempo pasa volando. Y aquí lo tenemos. Una maravilla preparada. Muy fácil. Que ahora mismo voy a desmoldar y decorar. Para que veas como queda en la mesa. Una fantasía. Le quitamos el bordecito, el papel de plástico. Y aquí tengo esta maravilla. Mira el corte, el lateral. ¡Qué rico! ¡Decorar! Puedes hacerlo como quieras. Por ejemplo, caramelo. Le va estupendo. Pero yo no me resisto a exporearle por encima azúcar glas abundante. Un poco de ralladura de limón. Para que cuando lo acerques a la boca te llegue más ese aromita fresco. Decoramos con un poco más de piel de limón. Y a la mesa. Mira, 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 mira. ¡Qué pinta más buena! Mira, no me digas que no apetece hincarle el diente. Además, lo hemos preparado muy fácil. Y sin horno, no tienes disculpa. Hoy toca preparar un postre rico. Y mira, 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 mira. ¡Qué pinta madre mía! No me digas que no apetece ponerse a disfrutar del momento del postre. Y es que ya me llega el aroma fresquito de la ralladura del limón. ¡Qué rico! Y ya ves que por dentro se ven perfectamente las capas, la crema, la galleta. Casi, casi disuelta en la propia crema. Una auténtica maravilla que ya ves que la cuchara rompe prácticamente solo con el peso. ¡Blandito, blandito! Y delicioso. Uno de esos postres que se te va deshaciendo en la boca, convirtiendo la boca en una bomba de sabor. En este caso, ¡fresquito! Además, oye, seguro que tengo una pregunta para ti, ¿a que sí? Pues claro, quiero que me digas dónde has probado tu postre de limón favorito y cuál era. Seguro que entre todos cogemos muchas ideas. Ingredientes y cantidades, ya sabes, aquí te los dejo. Así que no hay disculpas y puedes preparar esta maravilla siempre que te apetezca. Y si te apetece otra cosa rica, no te vayas. Yo te recomiendo que veas esta maravilla que yo creo que te va a ir de lujo. Pulsa en el cuadrito y a disfrutar. ¡Jolín, qué bueno está esto! ¡Madre mía!